¿Cómo cuidabas tu salud? Porque, por ejemplo, correr rallies como de aquella época que duraban 2.800 kilómetros no es lo mismo que correr un rally de hoy de 400 kilómetros o de 300 kilómetros. ¿Qué tema, Tomás? Este tema es para disertar horas. No existían los médicos deportólogos, no existía el Gatorade, no existían los masajes, no había nada. Corriamos tomando agua, comíamos normal lo que había, y me acuerdo, el primero que empieza a usar alguna especie de sal con agua fue el profesor Musati, un médico de Lancia, que apareció con unas botellas de agua mineral que se habían puesto medias amarillas, porque le ponían sales y cosas, y apareció en Kenia, y dice, van a tomar esto. Y los finlandeses, y bueno, que tomemos esto, y no sabemos si nos va a descomponer, bueno, ustedes tomen, no nos va a descomponer, viste. Y el profesor Musati fue el primero que empezó con esta bebida, o sea, para hidratarse. Porque aparte hacía mucho calor en Kenia, no era 25 grados. No, 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 Tomás. Todo el mundo tiene una idea de... Kenia, las etapas, hay tres etapas, las que van para el lado de Mombasa, que van al mar, esas son, tenés, 95% de humedad y 50 grados de calor a la sombra, viste. ¿Y adentro del auto no? Adentro del auto no, yo nunca vi transpirar las piernas, no sé, era una cosa fantástica, realmente. Entonces, ahí sí se notaba el verdadero calor. Entonces, en esa época, Lancia, doy fe, que debo decir, uno de los primeros que empezaron con algo para hidratar mejor. La comida siempre fue pasta. O sea, siempre se comió pasta porque eran equipos italianos. No había otra cosa, yo comía pasta. Y estábamos todos bien, realmente. Y nada. Tengo que cerrar, pero quiero agradecerte, ante todo, que me hayas invitado a este lugar maravilloso, que ahora le vamos a pedir a Luis que nos haga un par de imágenes porque yo quiero ilustrarlo. Y seguramente, de alguna manera, tengo que pilotearlo para volver a hablar con vos porque nos queda muchísimo de cosas por las que vos les podemos hablar. Seguro que sí. Quiero que en algún otro momento que yo venga, no hablemos de rally, de tu trayectoria en el rally, porque ya lo vamos a haber hecho ahora. Yo voy a venir y vos me vas a empezar a contar. La puerta chocada esa es de un Toyota Celica de fulano de tal. Y el capó ese es de un Peugeot 205 que corrió Marcus Gronholm en... ¿Estamos de acuerdo? Con todo gusto. Martín Cristi jugó en el Barcelona, al lado de Messi. Y se lució, por supuesto. Cuando me refiero al Barcelona, me refiero a los grandes equipos del campeonato mundial de rally en la década del 90. Cuando me refiero a Messi, obviamente, ¿quién otro que Jorge Raúl Recalde? Y tiene un millón de vivencias para contar. Pero nuestro programa no es de goma, lamentablemente. Yo estimo que voy a hacer dos programas con todo lo que hemos hablado, pero en definitiva quería mostrarlo, quería compartir con él, quería de alguna manera hacerle un pequeño y humilde homenaje a este hombre que durante 10 años fue un trotamundos y durante 10 años leyó la hoja a uno de los más grandes del rally mundial y seguramente al más grande del rally argentino. Seguro, seguro que sí. Realmente, para mí, siempre lo digo, fue un placer haber corrido con Jorge, realmente Jorge el que me inserta en el mundial. O sea, realmente, gracias a él, yo creo que logré ser lo que fui dentro de ese ámbito durante esa década donde era uno más. Para darle envidia a todos los navegantes que nos están viendo, hacemos una pequeña lista muy rápida al lado de quién te sentaste. Empezamos por Néstor Jesús García Vega. Seguimos por el cabezón Soto. Gabriel Rayes. Gabriel Rayes. Soto. Recalde. Soto. Recalde. Cancunen. Oriol. Oriol. Cancunen. Oriol. Después corrí con Marco Galanti, el paraguayo. Con Gustavo Trelles. Con Gustavo Trelles. Y no tengo más. Machazo. Y no, no, perdón. Paco Mayorga. Paco. Paco y el chico que corrió en el equipo de Zulimita. Ah, Sufán, Raúl Sufán. Raúl Sufán. Raúl Sufán. Pero, machazos gustos te diste. Totalmente. Corrí con los mejores autos, los mejores pilotos. Siempre digo, no es que, si bien yo nací manejando un Fiat 600, y de los zonales y los provinciales, cosa que recuerdo con muchísimo cariño, y sigo yendo a ver de vez en cuando, porque me da mucha ilusión ir, yo soy un agradecido de todo lo que me dio el automovilismo y con las personas que me tocó correr. Y, gracias a Dios, siempre me tocó correr con los mejores. Entonces... Por algo habrá sido. Martín Cristi, muchísimas gracias. Gracias a vos, Tomás. Gracias por la invitación. Por supuesto, muchísimas gracias a Luis Torto, que como cada vez que venimos aquí a Carlos Paz, nos hace su cámara y todo su profesionalismo al filo de lo mejor que podemos presentarte. Como cada semana te digo, el momento de la despedida, que es este, es el momento de la convocatoria para que nuevamente dentro de 7 días aquí en el Garage TV a las 7 de la tarde, compartamos media hora con los autos y los autos de carrera. Media hora en la cual pretendo entretenerte, pretendo sorprenderte, pero fundamentalmente pretendo convocarte. Por hoy simplemente gracias, un fuerte abrazo y hasta ese momento será.